Hidalgo tiene algo. Balnearios de aguas termales, centros arqueológicos y ex conventos patrimonio. Sin olvidar, claro, su gastronomía. Los pastes de Real del Monte, las chalupas de Pachuca, los guajolotes de Tulancingo, la barbacoa de Actopan y los escamoles y el pulque del Valle del Mezquital. Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el gobierno del Estado presentó la marca turística Hidalgo tiene algo para mostrar la grandeza de esta entidad a los visitantes de México y el mundo. Los centros culturales, las fiestas, los carnavales, nuestro vuelo en global estático, por supuesto la naturaleza que ha sido ganadora en Mineral de Chico, las aguas termales que son únicas. Además, están sus siete pueblos mágicos, Huasca de Ocampo, Mineral del Monte, Mineral de Chico, Huichapan, Tecozautla, Simapán y Zempuala. Realizar, escalar, raper, los Razers, las Cuatrimotos, el Cross, el Down, la Tirolesa y muchísimas más que hacemos en nuestras zonas de naturaleza. Su patrimonio cultural es invaluable. En el Estado tenemos nueve patrimonios culturales decretados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad y todos ellos están a la espera de que la gente vaya, los conozca, los viva. Visitantes de países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y Alemania son testimonio de la comodidad y seguridad en las zonas turísticas de Hidalgo. Hidalgo hace de tu visita una experiencia completa, cómoda y segura, porque cuentas con la certeza de a dónde llegar, que sea inolvidable, con seguridad, acompañamiento. La invitación está abierta. Si algo distingue al pueblo hidalguense es nuestra calidez y nuestra hospitalidad. Nos esperamos porque Hidalgo tiene algo para ti. Con imágenes de Luis Martínez, con uno, Melina Ochoa. Gracias. 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 Gracias.